hola a todo el mundo como estáis yo muy bien yo fantásticamente bien os traigo un nuevo unboxing de que de que de que de que de la beach box claro ya lo habéis visto en el título no vale bueno os voy a contar lo que viene yo no lo sé tampoco porque la recogí hace un par de días y sé que voy un poquito tarde pero es que sabéis lo que pasa en verano que todo se ralentiza y todo no sé todo va un poquito más slow bueno que no me enrollo más vamos a verla venga vamos a ello aquí está sin abrir todavía siempre sin desprecintar y vais a verla conmigo mientras yo la abro suscribiros al canal por favor darle a me gusta y comentando a ver si alguna de vosotras la recibe o algo y y quiere contarme cuál es su experiencia vale aquí en él en el costado de la de la caja pone llévame a la playa venga vamos a la playa todo el mundo a la playa de chipiona si puede ser bueno aquí dentro viene como siempre nuestro folleto explicativo de que es cada cosa y por detrás un código de descuento espero que lo estéis viendo y mira qué chulo hoy qué chulo es como así de es una tela como encerada no sé qué chulo es es ideal para la playa vale es verdad que hay que llevarlo a la playa y dentro vienen todas las cositas hay lo que estoy viendo madre mía me encanta por favor mira qué cosa más cuqui ay qué mono que es esto por dios ay qué chulo pandas dream sherbet cleanser ay qué mono vamos a abrirlo ay qué cosa más graciosa 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 guau como huele por dios qué chulo es como un aceitito es como un aceitito no sé si llegáis a verlo la textura vamos a leer a ver qué pone aquí por dios que me tenéis en ascuas señores de beach box a ver dice tony molly bálsamo limpiador pandas dream este bálsamo desmaquillante de la marca coreana tony molly retira cualquier tipo de maquillaje incluso el más resistente y deja tu rostro libre de impurezas contiene plantón y extracto de bambú hidratante si extracto de camomila con efecto calmante eso es lo que huele también como se hace funde un guisante de producto entre tus manos y masajea por tu rostro de movimientos circulares aclara con agua tibia y si quieres sigue con tu limpiadora de espuma habitual para una doble limpieza al estilo coreano que es lo que yo hago chulísimo tony molly al poder y este este precioso panda cuesta 9,90 es su precio venta al público tengo ahora a ver shampoo morning street ah pues de morning street tengo otra cosa y la verdad es que todavía no la he probado os lo enseño os leo shampoo nutritivo morning street el precio del del shampoo en su tamaño habitual es de 13 euros y dice este shampoo nutritivo de la firma morning street creada por nuestros compañeros de bispo francia contiene todo lo que tu melena necesita para brillar durante el día entero fortifica el cuero cabelludo gracias al aceite de romero y la proteína de trigo y recupera el brillo e hidrata el cabello gracias al aceite de marula y la vitamina B5 lo mejor es apto para todo tipo de cabello así que para el mío también yupi bien bueno nuestro siguiente producto como veis ya me he puesto las gafas porque es imposible sin gafas se llama aceite de ducha green rose y es un jabón en aceite lo tenéis aquí también tengo otro producto de esta misma marca dice que es un gel de ducha que no es convencional es un aceite que al entrar en contacto con la piel se convierte en una espuma suave y agradable que limpia y nutre nuestra piel en profundidad contiene aceites esenciales de oliva, aguacate y jojoba y está libre de parabenos lo mejor su delicioso aroma rosa vamos a probar supongo que vendrá cerrado efectivamente jolín pues sí que viene cerrado bueno uff como huele madre mía huele genial a rosas de verdad pues este jabón en su formato grande vale 19,90 y seguimos con un aceite acelerador del bronceado contacto seco que es este es de la marca Auresim y es protector tiene protección SPF 50 plus fijaros es un bote bastante grandecito de 30 mililitros vale a ver si voy a la playa y lo empiezo a usar y dice que es un aceite solar que potencia el bronceado cuidando y protegiendo la piel vale tiene aceite de zanahoria y extracto de nuez verde porque porque nos gusta pues porque es muy hidratante y porque deja la piel contacto seco que algunas personas como una que yo me conozco le da un poco de asquito que le quede la sensación de de crema así pegajosa en la piel a mucha gente le pasa bueno pues para ellos este aceite de aceleración de bronceado con protección 50 plus y tacto seco estupendo la marca Auresim no sé si he dicho que el bote grande vale 14,50 tenemos de la marca Beauty Crop este precioso bronceador tono taneris que hace que tu cara tenga el mismo efecto que cuando estás tomando el sol en la playa fijaros a ver si consigo este el bronceador completo vale 21 euros y este es un pequeño muestrario una pequeña muestrita es muy muy hidratante tiene aceite del árbol del té tiene propiedades calmantes por el aceite del árbol del té así y para un aspecto sun kisses aplicarlo donde normalmente el sol toque primero los pómulos la barbilla y la nariz seguidamente de la marca escada estoy sudando de yo no sudo ¿no? yo como era como decían de como decía de Rita Highward la señora la señora Highward la señorita Highward no suda resplandece pues yo también resplandezco Orson Well que bueno de la marca escada se podían haber estirado un poco porque la verdad es que la muestra es bastante chiquitita del perfume Miami Blossom que su precio habitual son 27,15 viene aquí una muestrita por lo visto tiene tiene toques de piña de flor de tiaré y almizcle y madera de sándalo habrá que probarlo pero muy poquito se probará nada más que una vez yo cuando tengo que decir las cosas las digo y la verdad es que las casas de de perfumes se estiran poquísimo con las muestras pero poco poquísimo sé que son muy caros hija pero es que si tú quieres saber si un perfume te gusta o no te gusta no puedes hacer así ponértelo un día y ya decir es mi perfume de la vida no tienes que usarlo más luego viene un extra que es de Eucerin que quiero que lo veáis porque esto es lo que tenemos nosotros que ponernos en la carita es un protector del sol pero con color ¿vale? tampoco es que haya sido sumamente generosos nos han mandado una tallita muy pequeña pero suficiente creo yo como veis aunque protege tu rostro contra los rayos UVB y neutraliza los radicales libres que contiene Piamidol un principio activo patentado que reduce las manchas de la piel y previene su aparición que es a lo que se refiere con pigment control que no es con color como yo decía antes esto no tiene color dice aquí que es una textura ligera y no grasa es un poquito graso ¿vale? yo todavía lo estoy notando en la piel y bueno ya hace un minutito que me lo he puesto con esta maravillosa bolsita de la playa me despido hasta ahí como las buenas bueno que seáis muy felices que espero que os haya gustado mucho mi unboxing de la beachbox que sabéis que espero la cajita todos los meses y no la abro hasta que no estoy delante de la ventanita para que me veáis todas y por favor quiero que os suscribáis que le deis a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que yo saque un vídeo nuevo a activar la campanita y a comentarme que tal lleváis el veranito y que tal los estáis sintiendo yo ya sabéis que os quiero muchísimo y que os mando desde aquí un beso enorme para que seáis muy felices y si no podéis ser felices ahora mismo no pasa nada se intenta se intenta y se intenta vale venga adiós chao adiós 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 adiós